Buenos días. Buenos días, mayor. Buenos días, buenas tardes. Paren con ese estúpido saludo. Deben elegir. Buenos días. Buenas tardes. Por la cabo, Vergara, queremos tener guaguita. No me debes aquí. No, que esto es todo cochino. Te voy a dejar que salga ahí con mi haba. Pero necesito que me hagáis un favor. ¿Yo no hago tratos con niños delincuentes? Hoy detendremos a una temida banda criminal. Liderada por este huator, conocido como el Rikichi. ¿Usted todavía odia a los cabos Freire y Salinas por lo que le hicieron? Por supuesto que no. ¡El baraco! ¡No me salen, el baraco! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No van a hacer un baraco! ¡Si! ¡Sus up! ¡Gracias! ¡Atento, atento! Toda la... Gracias Mayor Espinosa ¡Camosalina! ¡Camosalina! ¡Corra! 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 Oiga, estuvo una protesta de guagua porque va a ser que le tiraron mucho talco ¡Ja, ja, ja! ¿Era más simpático en la 1? ¡Guagua, se lo llevamos para la 3! ¿Nos van a matar? ¡No! Va a venir el Cabo Freire y nos van a rescatar porque es un súper policía ¿Como usted? Sí, como yo ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.